¿A dónde estás, prietita mía? ¿A dónde estás, prietita mía? ¿A dónde estás, prietita mía? ¿Con quién me dejas? No seas ingrata y mira no me pagues más Yo ya no quiero, ya no puedo, ya no quiero Yo ya no quiero que por mí pases trabajo Yo lo que quiero es que me estreses en tus brazos No seas ingrata y mira no me pagues más Yo ya no quiero, ya no puedo, ya no quiero Yo ya no quiero que por mí pases trabajo Yo lo que quiero es que me estreses en tus brazos No seas ingrata y mira no me pagues más No seas ingrata y mira no me pagues más Trigueñita hermosa, linda va creciendo Como los copones que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y tú, mi chiquitita, finge no mirarme Y túやって mi gato y como la tienen Yo la tengo un poco chueca, pero no me perjudica Mi novia se vuelve loca, me la besa y acaricia También la tengo muy gruesa y es muy grande su tamaño Los vecinos me la envidian cuando me invitan al baño A todos los de Jalisco les gusta por lo grandota Quieren que yo se las preste para una noche de jodas La gente de Nayarit dice no tengas cuidado No la tienes muy grandota, más grandes hemos mirado Varia gente de Sonora me dicen que se esportiza Yo les digo que la toquen y ellos se mueren de risa De perfil resalta mucho, pero no me operaré Si Dios así me la hizo, así me la dejaré Ay que nariz me fue a tocar, pues como no Si soy real, soy narizón Que voy a hacer, lo que me pidan yo les daré Yo la tengo un poco chueca, pero no me perjudica Mi novia se vuelve loca, me la besa y acaricia También la tengo muy gruesa y es muy grande su tamaño Los vecinos me la envidian cuando me invitan al baño A todos los de Jalisco les gusta por lo grandota Quieren que yo se las preste para una noche de jodas La gente de Nayarit dice no tengas cuidado No la tienes muy grandota, más grandes hemos mirado Varia gente de Sonora me dicen que se esportiza Yo les digo que la toquen y ellos se mueren de risa De perfil resalta mucho, pero no me operaré Si Dios así me la hizo, así me la dejaré Ay que nariz me fue a tocar, pues como no Si soy real, soy narizón Que voy a hacer, lo que me pidan yo les daré Ay que nariz me fue a tocar, pues como no De piel a piel, de cuerpo a cuerpo De boca a boca, de beso a beso Yo te daré todo mi tiempo Y ya verás, junto con él, mis sentimientos De piel a piel, de noche y día Te quiero dar, la vida mía Te entregaré, todo mi cuerpo Y ya verás, que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir De piel a piel, de noche y día Te quiero dar, la vida mía Te entregaré, todo mi cuerpo Y ya verás, que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo Para ver, para ver si consigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir El aplauso que se escuche fuerte para recibir En esta quinta cumbre ranchera A los reales Del Valle Ahí se nos viene De que te salga bonito Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire De que me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Porque Diosito me quitó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde No hay un tesoro más valioso en este mundo Como es la madre que nos dio la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muere Se llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Joaquín tenía quince años Pedro tenía dieciséis Iban pa' Estados Unidos Venían de Monterrey Traían grandes ilusiones De tanto que oían hablar De llegar a tus tortejas Y ponerse a trabajar Joaquín pensó que era fácil El río bravo cruzar Pero el río venía crecido Y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso Casi perdió la razón Al ver a su hermano García En ese río traidor Un año cumple mi hermano Que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben Que a Justón jamás llegó Yo me hago pasar por él Cuando a mis padres escribo No les digo la verdad Ellos piensan que está vivo Joaquín pensó que era fácil El río bravo cruzar Pero el río venía crecido Y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso Casi perdió la razón Al ver a su hermano García En ese río traidor Un año cumple mi hermano Que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben Que a Justón jamás llegó Yo me hago pasar por él Cuando a mis padres escribo No les digo la verdad Ellos piensan que está vivo No les digo la verdad Hola que tal amigos Muy buenas noches Escúchame quinceañera Este paseo sabroso Escúchame quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Ándale ya Quinceañera Quiéneme a mí Quinceañera 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 Y las palmas arriba A ver He, he, he Todo, todo el mundo A ver las palmas En la galería A ver Arriba, arriba, arriba Es tu sonrisa tan pura Me cautiva tu mirar Es tu sonrisa tan pura Me cautiva tu mirar Es tu boquita dulzura Que yo quisiera probar Es tu boquita dulzura Y yo quisiera probar Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Ándale ya Quinceañera Quiéneme a mí Quinceañera Eres mi chica, ye, ye Sé que yo me enamoré Eres mi chica, go, go Por eso te quiero yo Me gusta tu pelo suelto Porque te cae a la espalda Pero más tu calles velto Con tu rica mini falda Ven a bailar Quinceañera Ven a gozar Quinceañera Ándale ya Quinceañera Quiéneme a mí Quinceañera Eres mi chica, ye, ye Este es el chum De los reales de los reales Y el grito, el grito, el grito Eso Colegiada Allá rosando todo Dime que soy el dueño Y que soy el dueño De tu corazón Colegiada 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 Ella rosa en botón Dime que soy el dueño Y que soy el dueño De tu corazón Colegiada Eres el amor mío Como el azul del cielo Colegiada Y que soy el afuera Y que soy el día Colegiada Eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío Colegiala, daño rosa en botón, dime que soy el dueño, di que soy el dueño de tu corazón Colegiala, eres el amor mío, como el azul del cielo, el cristal del agua, la flor del rocío Todas las mañanas al pasar para tu colegio a estudiar Quisiera ser el rayo de sol que acaricia tu cara O tal vez el aire que te besa, o la flor que adorna tu cabeza O el libro que guarda la ilusión, que tus ojos la asoma Y el grito, el grito, el grito Todas las mañanas al pasar para tu colegio a estudiar Quisiera ser el rayo de sol que acaricia tu cara O tal vez el aire que te besa, o la flor que adorna tu cabeza O el libro que guarda la ilusión, que tus ojos la asoma Bien, bien, denme un poquito más de retorno Ya, yo si me caso, si me caso acá en esta zona Si sale una niña que se quiera casar conmigo A mi primer hijo le voy a poner el Bernardo Bueno, seguimos sonando Este es el show de los reales y dice Y el grito, el grito, el grito Y el grito, el grito Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocan aquellos mayabales Vuelvo a los sabanales donde te conocí Y recuerdo todos aquellos paisajes Y los estoy pintando y estando como yo Ya pinté aquel árbol del barrio En donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo allí Mirando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Como dice Santiago, a ver No se escucha, a ver fuerte Vení Corazón, vení Acércate a mí Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven a darme un beso Como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven a darme un beso Como aquella tarde que sí que hayas Como el del siguiente que amaneció Préstame tu amor que sabe besar Como aquella tarde que te besé Como el del siguiente que amaneció Préstame tu amor que sabe besar Suena que suena en la palma Venir Para son venir Venir Acércate a mí Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven a darme un beso como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven a darme un beso como aquella tarde Que sigue allá, como el día siguiente que amaneció Réstame tu amor que sabe besar Como aquella tarde que te besé Como el día siguiente que amaneció Réstame tu amor que sabe besar Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba piedad Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso para contraer matrimonio Con un tonito pintado que lo llamaban Antonio Y yo le negué el permiso para contraer matrimonio Porque la gente decía Ese toro es un demonio Ay, 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 mi vaca blanca se me fugó Ay, 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 ese torito se la llevó Ay, 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 la sinvergüenza me la raptó Ay, 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 mi pobre vaca cuánto sufrió Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un carito de sociedad Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca que se llamaba Piedad Estaba comprometida, estaba comprometida con un torito de sociedad Ella me pidió permiso pa' contraer matrimonio con un torito pintado que lo llamaban Antonio Y yo le den el permiso pa' contraer matrimonio porque la gente decía ese toro es un decónio Ay, 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 mi vaca vaco se metió Ay, 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 ese torito se la llevó Ay, 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 el sinvergüenza me la raptó Ay, 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 mi pobre vaca cuánto sufrió Ay, 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 ay Gracias amigo, gracias, un saludo grande para la galería, que levanten más la mano, a ver. Música Pobre José lloraba, lloraba que daba pena Según decía la gente, lloraba más que una magdalena Y cuando le preguntaba a ti, ¿por qué de tanto llanto? El pobre José lloraba y contestaba con este canto ¿Cómo lloraba José? A mí nadie me quiere, ¿por qué será? 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 Música Pobre José lloraba, lloraba que daba pena Según decía la gente, lloraba más que una magdalena Cuando le preguntaba, cuando le preguntaba, ¿por qué de tanto llanto? El pobre José lloraba, el pobre José lloraba y contestaba con este canto ¿Cómo lloraba José? A mí nadie me quiere, ¿por qué será? 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 A mí nadie me quiere... A mí nadie me quiere... A mí nadie me quiere... A mí nadie me quiere, ¿por qué será? A mí nadie me quiere, ¿por qué será? A mí nadie me quiere, ¿por qué será? La Fiesta Traigo este ritmo calado, vamos todos a movernos como el alacrán Este ritmo que le traigo este ritmo calado, vamos todos a movernos como el alacrán Y moviendo las colitas pa' arriba y pa' un lado Como se mueve el alacrán Para atrás y pa' delante si no te has cansado Como se mueve el alacrán Y date una vuelta entera bailando de lado Como se mueve el alacrán Ahora siguele bailando como te he enseñado Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán Vengan todos a la fiesta que ya ha comenzado Agarren a su pareja, no lo piensen más Vengan todos a la fiesta que ya ha comenzado Agarren a su pareja, no lo piensen más Este ritmo que le traigo a su ritmo calado Vamos todos a movernos como el alacrán Este ritmo que le traigo a su ritmo calado Vamos todos a movernos como el alacrán Y moviendo la colita pa' arriba y pa' un lado Como se mueve el alacrán Para atrás y pa' delante si no te has cansado Como se mueve el alacrán Y darle una vuelta entera bailando de lado Como se mueve el alacrán Ahora sigue le bailando como te he enseñado Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán Vengan todos a la fiesta que ya ha comenzado Agarren a su pareja, no lo piensen más Este ritmo que le traigo a su ritmo calado Vamos todos a movernos como el alacrán Este ritmo que le traigo a su ritmo calado Vamos todos a movernos como el alacrán Y moviendo la colita pa' arriba y pa' un lado Como se mueve el alacrán Para atrás y pa' delante si no te has cansado Como se mueve el alacrán Y darte una vuelta entera bailando de lado Como se mueve el alacrán Ahora síguele bailando como te he enseñado Como se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán Como se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el alacrán, el alacrán, el alacrán Cómo se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Cómo se mueve el alacrán El alacrán, el alacrán Cómo se mueve el alacrán El Alacrán, el Alacrán ¿Cómo se mueve el Alacrán? El Alacrán, el Alacrán ¿Cómo se mueve el Alacrán? El Alacrán Dime si aumentas el precio O sigues como antes Valiendo lo mismo No me des cuenten las cosas Y todas las copas que te he regalado Tienes la cuenta en la boca Nomás me la dices Te pago al contado No porque vista de mancha Me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan A darte unos pesos Y echarme unas frías Ahora te sientes muy grande Porque de jazmines te encuentras rodeada Pero verás con el tiempo Que aquí en esta vida El orgullo se acaba No me des cuenten las cosas Y todas las copas que te he regalado Tienes la cuenta en la boca No más me la dices No más me la dices Te pago al contado No porque vista de mancha Me gusta pasear con las bolsas vacías Traigo billetes que alcanzan Para darte unos pesos Y echarme unas frías A bailar con los madres A bailar mi comadre Nos vamos despacito Despacito pa' la playa A bailar con los pescadines Y los reales de playa Una manta raya le dijo un tiburón Vamos a la playa y verás que vacilón Una manta raya le dijo un tiburón Vamos a la playa y verás que vacilón Tira la corduda que se lleve el pulpo Que se ponga traje y no vaya de nudo Tira la corduda que se lleve el pulpo Que se ponga traje y no vaya de nudo Ya verán, ya verán, ya verán Que vacilón, vacilón, vacilón Se formará con la sirena del mar Y después bailarán, bailarán Todos la cumbia del mar Todos, todos la cumbia del mar Todos, todos la van a bailar Todos, todos la cumbia del mar Todos, todos la van a bailar Una manta raya le dijo un tiburón Vamos a la playa y verás que vacilón Vamos a la playa y verás que vacilón Tira la corduda que se lleve el pulpo Que se ponga traje y no vaya de nudo Tira la corduda que se lleve el pulpo Que se ponga traje y no vaya de nudo Ya verán, ya verán, ya verán Ya verán, ya verán Que vacilón, vacilón, vacilón Se formará con la sirena del mar Y después bailarán, bailarán Todos la cumbia del mar Todos, todos la cumbia del mar Todos, todos la van a bailar Todos, todos la cumbia del mar Todos, todos la van a bailar Todos, todos la van a bailar Ya verán, ya verán, ya verán Que vacilón, vacilón, vacilón Se formará con la sirena del mar Y después bailarán, bailarán Todos la cumbia del mar Todos, todos la cumbia del mar Todos, todos la van a bailar Todos, todos la cumbia del mar Todos, todos la van a bailar Todos, todos la van a bailar Con todo el corazón, los reales del valle, para ti, a través de esta canción. Con todo el corazón, los reales del valle, para ti, a través de esta canción. Y no lo puedo ya ocultar, en todos lados te apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto, que tan solo quiero compartir, con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo. Y es un secreto, que tan solo quiero compartir, con esos ojos, que le han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna, que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna, en mi alma crece una fortuna, por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, por el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo. Latido a latido, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo. Latido a latido, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo. Tengo que tu amigo, te amo, te siento conmigo, no quiero ser más que tu amigo. En Lota yo fui minero, cantinero allá en Romero, fui quieselo allá en Cabrero, y diácono en Santa Fe. Fui guardián en Algarrobo, y en Champa Buenjardinero, sacristán en Santa Cruz, y en calle Larga Bompero. El busca vida, el busca vida, el busca vida, dicen de mí El busca vida, el busca vida, con este apodo yo soy feliz En Chucis fui camionero, a Tarife y en Chillán En Tarca, Guano, Marino y en San Tejo, Chargatán Fui domador en un circo y mezclé chico en Taltán Adivino en Talagante y viñatero en Parral El busca vida, el busca vida, el busca vida, dicen de mí El busca vida, el busca vida, con este apodo yo soy feliz Estimador en el puerto y ardiero allá en Aysén Ovejero en Punta Arena y un brujo allá en Chiloé Artesano, Frenco, Maire y mueblita ya en Traiguén Fui tejedor en la lima, peruquero en Pelequén El busca vida, el busca vida, el busca vida, dicen de mí El busca vida, el busca vida, con este apodo yo soy feliz Y es el que se ve en los instrumentos Fija, Contro, Martito, Chola, Renato, son Los reales, el baile con maire Es una novedad en el mundo entero Pero en realidad muchos tienen miedo Es cuando hay que ver, dicen los doctores Para promover altas emociones Muy buena inversión, le pusieron Viagra Es la abreviación de estas dos palabras Viejas agradecidas Significa Viagra Que no se les olviden Estas dos palabras Señor, señora, escuchen Si su marido no funciona Comprele una Viagra Pa' que usted componga El niño que casa Que su esposo tome La ventana Viagra Pero con medida Tiene que tomarla Porque corre el riesgo Que se lo lleve el Viagra 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 Que se lo lleve el Viagra